Han conversado con nosotros y nos dicen que este parque está de alguna manera abandonado. Quieren que tanto los ciudadanos y moradores que viven muy cerca de este lugar ayuden y colaboren no botando la basura, pero también que no lleguen a enterrar animales muertos dentro de este parque. Una situación muy difícil para ustedes. Hay personas que vienen a dejar animales muertos, a enterrar acá los animales. Además tenemos el problema de la iluminación, tenemos el problema de la basura. Como usted observará, el parque no tiene mucho mantenimiento. Si usted se va por la parte de atrás hay bastante basura botada, que generalmente no somos los moradores de este sector, sino gente extraña. Necesitamos entonces colaboración tanto de la ciudadanía como de las autoridades. Ustedes como moradores dicen no botamos basura aquí porque queremos mantener nuestro lugar limpio, nuestra comunidad que esté adecuada y limpia para que no se proliferen enfermedades. ¿Pero qué pasa con la gente externa? Sí, la gente que generalmente como este parque cruza para el centro comercial, pasan por aquí o si no se sientan en el parque a comer algo y como no hay tampoco tachos de basura, botan la basura en el piso. Bien, muchísimas gracias Beatriz, ella fue una de las moradoras de este sector. Mientras tanto también les comentamos que dentro de este lugar le piden a las autoridades competentes, en este caso el municipio de la ciudad de Guayaquil, que haga una colaboración que los ayude con el mantenimiento de la infraestructura de este parque, tanto en luminarias, sobre todo porque la situación para ellos es bastante complicada en horas de la noche, no pueden transitar por aquí. Esas son algunas de las peticiones que tienen los moradores, como les decíamos aquí desde el Alborada, una de las etapas. Son algunas peticiones, mientras tanto nosotros nos despedimos y les damos pases suyas. Que tengan buenos días.